Hoy en Pibizón os presentamos la guía de la mazmorra estanciada Death Abyss, disponible a partir de nivel 50. El recorrido es sencillo. En las salas marcadas en la imagen en pantalla nos pegaremos a cualquiera de los dos bordes para evitar a la patrol, que recorre los pasillos centrales, para minimizar la cantidad de pulls que realicemos. Continuaremos hasta activar las palancas de ambas cámaras para retirar las trampas de la sala interior y posteriormente iremos al boss. Eso sí, en las cámaras de las palancas únicamente mataremos a sus respectivas patrols y a los enemigos que estén cerca de la entrada. El primer enemigo destacable es el Enchanted Archeum Arbiter, al cual reconoceremos por su gran espada y porque es el único enemigo que conforma las patrols de la mazmorra. Este tiene un ataque de furia que realiza de manera estática y solo afecta a todos los que estén enfrente de él a melee. Y otro ataque de furia en salto, tras el cual siempre realizará un ataque peligroso, el cual podremos advertir gracias al brillo rojo que adquirirá el mob, y este ataque causará una OE con daño masivo que podría huipear a la party. Para cancelarlo, simplemente tendremos que aplicarle CC. El segundo enemigo a destacar son los healers, a los cuales deberemos hacerles focus para evitar que curen al resto de sus aliados, mientras lidiamos con ellos, o lo ideal es mantener a sus compañeros CC-2 para que podamos enfocarnos tranquilamente en él. Al igual que en su versión de nivel 20, este realizará una serie de áreas bajo los pies de todos los miembros de la party. Estas áreas os succionarán, bindearán y os provocarán daño, así que deben ser evitadas a toda costa. Este miniboss, de vez en cuando, hará evitar a varios miembros de la party, y tras unos segundos, les provocará muchísimo daño. Para evitar que esto ocurra, los miembros que estén libres deberán aplicarle CC, y por último, tendrán un ataque de furia, del cual todos deberéis cubriros, ya que se trata de un AOE. El segundo miniboss debe ser tanqueado mirando hacia las paredes, ya que ejecutará ataques frontales que afectarán a todos los miembros que tengan frente. También ejecutará un ataque de furia que puede estunear al tanque, por lo que éste deberá cubrirse. Y se debe evitar estar a rango de él en caso de que se tenga lagro, ya que ejecutará cargas que empujarán a su objetivo. Su única mecánica real es el hecho de que se pondrá un escudo azul que absorberá todo el daño recibido, dicho escudo cambiará a rojo, y tras esto, hablará y ejecutará un ataque peligroso en forma de AOE que podría wipear a toda la party. Para evitarlo, simplemente tendremos que realizar varios CCs simultáneos en el momento en el que hable tras la desaparición de los escudos. Antes de empezar, asignaremos posiciones para la fase de cuchillas a cada uno de los miembros de la party. En la posición 1 se colocará el tanque, en la posición 3 o 4 se colocará el healer, y en la posición 6 se colocará un DPS range o caster, que actuará de cebo para la mecánica de teletransporte. También pondremos un pin en el centro que actuará como punto de reunión para la mecánica de la pompa. Este boss debe ser siempre tanqueado mirando hacia la pared, ya que ejecutará ataques en forma de cono. Este ataque puede ser evitado por el tanque y por cualquier miembro del grupo si os acercáis lo máximo posible al boss, hasta el punto de que entréis en el círculo amarillo que este tiene bajo sus pies en el suelo. La primera mecánica que realizará es la de teletransportación. Este siempre se teletransportará hacia la espalda del jugador más alejado, para ejecutar el ataque en forma de cono antes mencionado, y luego lo repetirá con el siguiente jugador más lejano. Para aliviar con esta mecánica, simplemente tendremos a un DPS range o caster a máxima distancia del tanque en todo momento. Dicho DPS, girará el boss para hacer que apunte su primer ataque hacia la pared, y posteriormente el boss y el tanque harán exactamente lo mismo. Recordad que debéis girar al boss estando dentro de su círculo amarillo, para evitar que recibáis el daño del ataque en forma de cono, y minimizar la carga de curación en el healer. Tras las dos teletransportaciones, volverá a hacerlo una tercera vez detrás del tanque, y realizará un ataque de furia rápido que provocará stun en todos los jugadores a melee, si no es bloqueado. Y por si fuera poco, tras unos segundos, realizará otro ataque de furia más lento, en forma de AOE, que hará muchísimo daño, así que todo el mundo debe bloquearlo. Después de dicho ataque, liberará 3 o 5 cuchillas, dependiendo de su vida restante, y estas perseguirán a los miembros de la party, así que todos deberán morfear e ir a sus posiciones asignadas. Una vez estéis ahí, os quitaréis vuestras morbs, y quitaréis las cuchillas realizando círculos en vuestra posición, teniendo en cuenta que durante este proceso, el boss hará simultáneamente la mecánica de teletransporte, aunque gracias a que el tanque está en la posición 1, y el cebo en la 6, siempre se moverá entre estos dos. Además, debido a que colocamos al healer en las posiciones 3 o 4, si el DPS cebo sufre mucho daño por las cuchillas, o por el ataque en forma de cono, el healer alcanzaría a curarle, evitando la muerte de dicho miembro. La última mecánica es la pompa. La persona a la que le ponga la pompa y el resto de la party deberá ir hacia el pin que se encuentra en el centro de la sala. Tras unos segundos, el boss bindeará a todos los que estén dentro de la pompa y realizará un ataque a todos ellos. La idea de entrar en la pompa es por el hecho de que hay que compartir el daño del ataque, ya que de otra manera matará al aceptado por esta. Si entráis en la pompa tras la realización del bindeo, no contaréis para la compartición de daño. Podéis saber si estáis bindeados y compartiréis daño debido al debuff que os pone y al efecto de aura azul sobre vuestro personaje. Dependiendo de la vida del grupo, el healer deberá levantar la vida de la party antes de que realice dicho ataque. Y después de este, toda la party deberá cubrirse inmediatamente, ya que el boss realizará un ataque de furia muy rápido. Además, tras unos segundos, volverá a realizar el ataque de furia lento en AOE, del que también deberéis cubriros. Una vez realizada esta secuencia, todo el mundo deberá volver inmediatamente a sus posiciones de combate, ya que la rotación de mecánicas volverá a comenzar. Repasemos dicha rotación. Esto se repetirá hasta que el boss muera y lo único que variará a lo largo del combate es que cuando el boss esté por debajo del 40% de la vida, lanzará 5 cuchillas giratorias en lugar de 3. Pero la forma en la que la party deberá actuar es exactamente la misma, ya que esta estrategia ha sido creada para que funcione independientemente del número de cuchillas que el boss lance. Por último, no olvidéis seguirme en mis redes sociales si queréis más guías sobre Frontal Liberty y, por supuesto, para más contenido sobre MMOs y RPGs. Hasta otra y que el Renejo os acompañe.